A veces me dicen, Calderón, tengo un terreno y quiero comenzar un proyecto de apartamento y no sé cuáles son las medidas que debe de tener el plan. Recuerden que pueden dejar sus mensajes, sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube y también me pueden inscribir ahora a nuestro WhatsApp. Siempre me dicen eso porque las medidas son un tema muy importante en el desarrollo de un proyecto de apartamento. Porque todos sabemos que si damos medidas de más, pues entonces vamos a tener mayor volumen de material y por ende el proyecto va a salir más costoso. Y si damos medidas de menos, pues entonces no va a funcionar la circulación, no va a funcionar las operaciones cotidianas y vamos a tener problemas al momento de mudarnos, al momento de entrar una cama, ok, por una puerta que no entra o una nevera doble que no cabe tampoco en el espacio que se le asignó o que sencillamente vamos a tener que romper el balcón para poder entrar ese juego de comedor que acabamos de comprar. Por eso, en este video vamos a hablar de cuáles son las medidas básicas principales para algunos espacios de nuestro apartamento, con la finalidad de que sea mucho más exitoso el proyecto. Muy bien, vamos a comenzar ahora con una habitación. Si se fijan, en una habitación todas las medidas son en función al ser humano. Así como también tenemos medidas, por ejemplo, como para los muebles, ok, los muebles son en función al ser humano. Cuando en una habitación normal vamos a tener una distancia, una distancia de pared a pared como mínimo de 3 metros, de 3.20 a 1 a 3.55. Entonces, ¿por qué 3.20? Es fundamental saber que esos 3.20 que estamos asignando a esa habitación son directamente por un tema de circulación. Si se fijan en la circulación que estamos planteando aquí, ok, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos una distancia de pared a pared de 3.20. ¿Por qué? En la cama, aquí, una cama aquí, en China o en Alaska o en República Dominicana vamos a tener siempre el mismo tamaño. Ya que la cama, como el comedor y la sala y los muebles están hechos en función al ser humano. Un ser humano, un ser humano, mira aproximadamente 1.60. Por eso la cama siempre va a tener de 1.90 a 2 metros. Bien, con el tema de la circulación, si se fijan, es importante hacer cuenta que vamos a tener un rango en la circulación que va a andar de 0.50, que es el mínimo, nos puede pasar a 0.90. Y con el ancho que debe de tener el gavetero, para colocar un televisor o para tener un escritorio pequeño, vamos a tener de 0.40, que es normalmente lo que tiene IKEA, a 0.60. No más de ahí. Con esto, si lo sumamos, estas cantidades, normalmente vamos a tener un mínimo en este escenario de 3.20. En muchos escenarios particulares también lo podemos llevar a 2.80, si le quitamos el espacio del gabinete y solamente hacemos un televisor empotado en la pared. Ok, entonces, por otro lado, en el otro lado, aquí, en el lado vertical, de pared a pared, la distancia que vamos a manejar es una distancia muy particular. Acuérdense que lo importante aquí es manejar el tema de la circulación del apartamento. Entonces, en la circulación que nos damos cuenta cuánto vamos a tener. Vamos a tener el clóset, el espacio de circulación y la ventana. Entonces, aquí vamos a tener un rango de clóset de 0.65 fijo para todo el mundo. Aquí, en la circulación, igual que en la otra, vamos a tener de 0.50, ok, a 0.90. En la cama, el ancho de la cama va a ser de 1.80, si es para dos personas, si es una sola persona, normalmente van a ser 90 centímetros, si fíjense, multiplicar por dos. Y el otro pasillo, vamos a tenerlo de 0.50 a 0.90 como máximo. Así vamos a tener una ubicación para un total también mínimo de 2.80 por 3.20, ok. Ese va a ser nuestra área de la habitación. Si nos vamos, si se fijan también, algo muy importante. Estas medidas son medidas mínimas estándar que ya están aprobadas por obras públicas, ok, y por el ayuntamiento, de manera que son medidas que se sirven para el visado, el permiso de construcción. En una cocina, si se fijan, es muy importante. Vamos a tener un pasillo principal, ok, un pasillo principal importante. Ese pasillo que ustedes ven aquí es el mismo que vemos aquí. Lo voy a dar un poquito más para atrás, ok. En donde en ese pasillo principal, que es este, ok, la distancia que va a haber del gabinete al gabinete, aquí la vamos a tener como mínimo de 1.90. ¿Por qué 1.90? ¿Por qué 1.10, perdón? Porque si dividimos 1.10 en 2, nos va a dar la facilidad de que dos personas puedan circular con un plato en la mano hacia adentro y hacia afuera. Y cada persona va a tener .55. ¿Se van siguiendo? .55. Entonces, por esa razón, a ese pasillo le vamos a dar 1.10. Muy bien, entonces, luego de 1.10, vamos a generar otro tipo de información. En la cocina, el espacio que va a tener la nevera, una nevera doble, ok, el ancho que va a tener la nevera doble como mínimo, la vamos a usar, en este caso, de un metro. Primero, siempre dejamos un poquito más, ¿por qué? Realmente tiene .85. Pero esos 15 centímetros, para que se pueda adaptar, en los estaremos, y no esté tan pegada, ok. En el tema de los topes de la cocina, el ancho del tope, como tal, el ancho, es la medida que va de ahí a ahí. Si lo vemos en el plano, es la medida que va de aquí, ok, ahí. Esa medida, del tope del plano, la vamos a tener de .60. Porque, si le damos de más, la mano no va a alcanzar el tomacorriente que está en la pared, y si le damos de menos, un microondas quizás no va a caber, o los platos se pueden caer. Por eso, la medida estándar para la cocina va a ser 0.60 en ambos lados. Lo mismo para la parte de la estufa, digo, del fregadero. Muy bien. Bien, entonces, siguiendo con otras medidas estándar, vamos a trabajar ahora con el baño, que es una área fundamental. Acuérdense que estas son medidas para ilustración. Es un apartamento modelo, en donde estamos examinando las medidas básicas estándar. Vamos a trabajar con el baño. En el baño, siempre vamos a tener la particularidad de que el ancho del baño, el ancho, a distancia que hay de muro a muro, la vamos a tener en 2.10 metros. Siempre estamos hablando de metros. Y el otro lado del baño, que ya sería el ancho, el otro lado, la vamos a tener en 1.60 metros. Repito, 2.10 por 1.60. Muy bien. ¿Por qué? Ya en ese espacio, nos da la posibilidad de tener, si se fijan aquí en el diagrama, una mampara, un inodoro, y también un lavamanos. La puerta, en estos casos, va a ser de 80 centímetros. El ancho de la puerta, vamos a tenerlo de 80 centímetros. La profundidad, como hablamos, la vamos a tener de 1.60. Y, de 2.10, y la profundidad de 1.60. Ok. Entonces, vamos ahora a pasar a la sala, en donde la sala, es un espacio muy habitual. En la sala, lo que acostumbramos es, a manejar la sala, por la cantidad de personas, que se vayan a usar. Hay familias que tienen 4, 8, o 12 personas. Entonces, en función a 12 personas, le vamos a asignar, a cada circulación, de la sala, un mínimo, de .70 centímetros. Ok. Y a cada, y al ancho, de cada mueble, le vamos a asignar, .45 centímetros. De manera que, según la cantidad de personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, multiplicamos por .45, y automáticamente, vamos a tener la distribución de la sala. Ok. Tanto en el pasillo, como aquí en el pasillo, van a ver más de 2 personas, lo vamos a tener en .70. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito, del ancho del balcón. En el balcón, tenemos un caso, muy particular. El balcón, casi siempre, le vamos a dar, como mínimo, de circulación, 60 centímetros. Porque en 60 centímetros, ok, puede salir, y circular una persona. Si lo queremos hacer un poquito más grande, lo podemos llevar a un metro, y ya en un metro, pueden circular, y estar, dos personas, sin problema. Ya el ancho del balcón, como tal, va a depender de la estructura, de la loza que tengamos, ok, el ancho que tengamos, de aquí a aquí, va a depender ya, de la estructura, y de los metros, que le queramos agregar. Bien, me van siguiendo, todas estas medidas, son medidas estándar, que ya normalmente se usan, para evitar, no dar, espacios de más, y que el proyecto, sea mucho más, económico, a nivel de recursos. Aquí, en las alturas, ok, es importante, que la altura, del apartamento, la altura como tal, no sea mayor, a 2.60, ok, de piso terminado, a techo terminado, porque en estos 2.60, vamos a tener, una cantidad de bloques, que van a ser múltiplos, de 40, y cuando lo llevamos, no hay necesidad, de que el bloque, aquí lo tengamos que cortar, ok, si se fijan también, aquí en los baños, en los baños, la altura, del piso, al revestimiento, la vamos a mantener, de 2 metros, porque, porque una persona, mide, 1.60, como mucho, 1.70, y esto hace, que el agua, al caer, no caiga, dentro de los muros, y por así, podamos evitar, la humedad, esa pintura, que es acrílica, fácilmente, se puede deteriorar, y tenemos que evitar, el agua, lo mismo va a pasar, con los backsplash, de la cocina, y los topes de granito, estamos tratando, de que el agua, no caiga, por eso la altura, no es sencillamente, un tema estético, ok, sino que funciona así, si se fijan también, en los otros espacios, vamos a tratar, de que la circulación, se maneje, de una manera, bidireccional, yo voy a aplicar, un poquito sobre eso, en la entrada principal, la forma natural, de poder, distribuir la habitación, es que vamos a distribuir, el apartamento, en dos grandes áreas, va a haber una área, que va a ser la área privada, ok, si se fijan aquí, el área privada, que vamos a tener, es el área, donde solamente, converge la familia, a eso se lo vamos a asignar, con este marcador, fíjense, toda el área roja, la vamos a tener, como el área privada, ok, entonces, esa área privada, va a ser muy importante, ya que, nos va a ayudar, a definir, esta área que está aquí, la distribución, del apartamento, sabiendo eso, si se fijan, el área, azul, va a ser nuestra área, de circulación, permanente, en donde, aquí la circulación, en esta área del apartamento, debe ser un poquito, más prolongada, debemos tener mayor amplitud, porque, puede, puede darse el caso, que es muy común que sea así, de que el apartamento, tenga una visita, de más de una persona, entonces, si es así, esta puerta principal, no puede ser de 80 centímetros, la puerta principal, debe ser de un metro, se dan cuenta, por aquí, por el apartamento, normalmente, normalmente van a visitar, la familia, más los visitantes, entonces, por un tema de circulación, lo vamos a manejar, como mínimo de un metro, ya en las habitaciones, ok, donde solamente, toda la familia, la circulación, puede ir, hasta mínimo, de 50 centímetros, porque tenemos, mayor, menos volumen, de personas, así mismo, va a pasar, con todas las actividades, que se den, en la cocina, estamos ganando el pasillo, porque tenemos más personas, y también los equipos, como tal, la lavadora, la nevera, ok, el gas, o otros aparatos, que manejemos, los vamos a manejar, con mayor dimensión, en el tema, de las escaleras, es muy importante, que no tiene que ver, tanto con el apartamento, en sí, pero es parte del edificio, también a las escaleras, le vamos a dar, una dimensión especial, para que un mueble, pueda subir, por las escaleras, tiene que tener, un mínimo, como mínimo, de 1.20, de cada lado, o sea, que si multiplicamos, la escalera, por 2, 1.20, por 1.20, el total, el total, del ancho, de esa escalera, ok, lo vamos a llevar, adentro, a 2.40, es el mínimo, para que una cama, KingSite, pueda girar, y subir, para que puedan subir, un piano, y para que puedan subir, una lavadora, de dos plazas, muy bien, fíjense, que, también hay otros puntos, que son importantes, en el tema, del mobiliario, de los apartamentos, que es, lo que tiene que ver, con la altura, el ancho, de las puertas, las puertas, como tal, se van a manejar, de una manera diferente, según el uso, principalmente, aquí, la puerta principal, habíamos dicho, que la vamos a manejar, de un metro, por un tema de circulación, la puerta, de las habitaciones, la vamos a manejar, en punto 90, y la puerta, de los baños, la vamos a manejar, de punto 80, fíjense, como el ancho, de la puerta, se va degradando, en función, al área más privada, que vamos caminando, se van dando cuenta, y es porque, el volumen, que se maneja aquí, de personas, es menor, es menor en la habitación, y mucho menor, en un baño, por esa razón, los módulos de puerta, se van a manejar, en ancho así, ahora, el alto de la puerta, siempre va a tener, un alto de 2.10, muy bien, de 2.10, de alto, nunca van a pasar de ahí, y las ventanas, van a tener, una alféisal, de un metro, y un alto de ventana, de 0 a 1.20, estas son algunas, de las medidas básicas, que debemos tomar, en consideración, recuerden que pueden, dejar sus comentarios, aquí, en nuestro canal de YouTube, y también me pueden, inscribir, ahora, a nuestro WhatsApp, que nos acompañe, a nuestro WhatsApp, que nos acompañe, con el WhatsApp, lo que nos acompañe, a nuestro WhatsApp, con el WhatsApp, lo que nos acompañe, o que nos acompañe, será el WhatsApp. Gracias por ver el video